Sabo Estábamos platicando mi vecina y yo, el pollo no se cocinaba en el asador Todos ellos estamos ocupadas haciendo yo no se que, me pidió a quien ayudara y le digo ay usted vecino Muéveme el pollo si, por favor, muéveme el pollo si, por favor, muéveme el pollo si, por favor, muéveme el pollo que está en el asador ¡Ay! la la la... ¡Ay! ¡Lala la la! ¡Ay! la la la... ¡Ay! la la la... ¡Aaaah! ¡Lalala! La la la... ¿Ahye? ¡Moderoderoderoderoder?! ¡¡Sigo nena! ¡Mamacita! Baconita ¡Hey! 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 Y seguimos practicando, ¡ay qué situación! Y yo no me cargagueaba por educación Y seguimos practicando, ¡ay qué educación! Y yo no me cargagueaba por educación En eso llegó el machumbo, ¡ay la cosa cambió! ¿Por qué le pidió lo mismo? ¡Y eso sí no me gustó! ¡Vecino! Muéveme el pollo así, por favor Muéveme el pollo así, por favor Muéveme el pollo así, por favor Muéveme el pollo que está en el asador ¡Ay! ¡La, la, la, la! 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 ¡Eh! ¡Sacúdelo aquí de arena! ¡Sacúdelo aquí de arena! ¡Ay! ¡Eh! Muéveme la pobla, muévela ¡Ay! ¿No ves que me estoy moviendo? ¡Inútil! ¡Eh! Y esta es la guitarra, la largota ¡Larga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta guitarra me gusta mucho! ¿A poco sí? ¡La largo o la corta! ¡No! ¡La larga! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me saludo para Jandy! ¡Ja, ja, ja! ¡Perro! Mola, mola, mola Sapo Mola, mola Eso, eso Pacho, maca, pacho, maca Digo el sabor Se acabó, yeah